Buenas tardes, mi nombre es Leticia Bacchón. Mi nombre es Lizbatz. Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Teleguardo. Estamos aquí participando en esta velación, es un gran evento que se está haciendo, que cada viernes estamos participando. Y nosotros como cultural de liturgia estamos aquí colaborando con ellos, pero al mismo tiempo estamos vendiendo números de guichando para estar rifando unos números de talonar. Entonces necesitamos la restauración, ya que es un templo muy hermoso, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarlo bien y reconstruirlo bien. Nosotros formamos lo que se llama pastoral de liturgia. La pastoral está dividida en seis grupos, para así también ayudar a la iglesia, lo que es cada misa, que las misas son los sábados de cuatro de la tarde, seis de la tarde, domingo seis de la mañana, ocho de la mañana, diez de la mañana y cinco de la tarde. El grupo en sí está más o menos un lapso entre ocho y cinco o noventa integrantes. Igual les hacemos la cordial invitación para que puedan conformar, conformar parte de la pastoral de liturgia, ya que somos nosotros que estamos cada domingo con las lecturas. para los juicios están muy en manos de los jóvenes. Entonces, con la ayuda de los padres y de nosotros también como pastoral de liturgia, tenemos la opción y también la oportunidad de poder guiar a esos jóvenes hacia un buen camino. Entonces, animarlos a todos para seguir en la iglesia y jamás reírse, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia más grata, en tu caso, digamos, que has vivido, que has sentido, que has disfrutado? La experiencia más grande ha sido conocer mucho más a Dios. Yo creo que sin Él nosotros no podríamos hacer nada. Él es el dueño de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, así también como Él es el que nos ha dado lo que es la vida. Ahí sí, esa es mi experiencia más grande, conocerlo cada día más las formaciones que los sacerdotes de mi familia.